Bueno, 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 noticia de última hora. Kiko Matamoros para los pies al maestro Joao por Rocío Flores y Olga Moreno en Viva la Vida. Bueno, pues para terminar esta semana de Kiko Matamoros, de su vuelta de las vacaciones, no se le ocurrió otra cosa al director de Viva la Vida que llevarle al maestro Joao. Bueno, tenemos polémica de Kiko Matamoros con Sálvame, con Carlota Corredera, por el despido de Antonio Canales, con Rocío Carrasco, con Mac Oque, con Las Campos. Bueno, pues el fin de fiesta de la semana lo ha protagonizado este desencuentro entre Kiko Matamoros y el maestro Joao, o simplemente para nosotros Joao. Tenemos todos los detalles, os lo vamos a contar porque la cosa ha sido fuerte, porque además Joao parecía que se iba a quedar hasta final del programa y finalmente lo han despachado antes. Así que, como veis, está la cosa calentita. ¡Empezamos! Pues nada, Joao era el invitado de Viva la Vida para esta tarde de domingo. Un invitado un poco raro, iba un poco como colaborador, pero también, por supuesto, para hablar de Rocío Flores y Olga Moreno. Y no se le ha ocurrido otra cosa a este señor que salir con un corpóreo de una especie de niña del exorcista que en ningún momento han nombrado a Rocío Flores, pero el realizador y el director, que no digo que esto sea culpa de Joao, que Joao no ha dicho ni Mu respecto a que fuera Rocío Flores, sino que iba más por el tema del misterio, la brujería y todo ese rollo. Al realizador no se le ha ocurrido otra cosa que partir tres pantallitas y poner al corpóreo de la niña del exorcista, a Rocío Flores enfadada en un fotograma y al maestro Joao hablando en la otra ventanita. Y entonces, pues bueno, luego lo busco y os lo enseño al final del vídeo porque de verdad, bueno, que está claro que la hemeroteca no perdona al maestro Joao porque Kiko Matamoros no ha desaprovechado esa presencia en el programa de los fines de semana, ahora presentado por Toño y Moreno, para recordarle los insultos que le dedicó a la nieta de Rocío Jurado. Bueno, pues Joao se ha presentado ahí con un abanico que perteneció a la madre de Rocío Carrasco, es decir, a Rocío Jurado, para rendirle un pequeño homenaje en Telecinco al artista. Al parecer ese abanico se lo regaló Rosa Benito como una muestra de agradecimiento por haberle dado el pañuelo a Rocío Flores. Rosa me dijo que yo sé que Rocío querría que tú lo tuvieses. Me mandó la foto de ella con el abanico y he pensado que lo voy a traer para darle un homenaje a Rocío Jurado, que la adora y me encanta. Entonces, claro, a raíz de esto ha salido que Rocío Flores tuvo un descuido en el ave y perdió ese pañuelo de su abuela que le regaló el maestro Joao, cuando todavía participaba Antonio David Flores en Gran Hermano VIP. Y bueno, pues Matamoros es que está Destroyer total, pero aparte yo le diría también que se relaja un poco, que no le falta razón en las cosas, pero que no vaya con tanto impulso, porque a lo mejor cualquiera le puede poner la zancadilla. Y creo que está siendo muy coherente, pero le pierden mucho las formas, le pierden muchísimo. Le ha dicho Kiko Matamoros, después de las cosas que has dicho de su nieta, ¿piensas que ella querría que tuvieras algo? ¿Estás convencido? Y dice, sí, estoy absolutamente convencido, porque yo hablo defendiendo a su hija, a la hija de Rocío Jurado. Y el otro le ha replicado, y dice, para defender a su hija no hace falta hacer daño a la nieta. Bueno, pues todos sabemos de qué viene esto, de los enfrentamientos de Rocío Flores y Joao en Supervivientes, y atención porque Kiko Matamoros ha recuperado un tuit, unas palabras. Dice, hace unos meses el maestro Joao le dedicó unas durísimas palabras a Rocío Flores y Olga Moreno. ¿Qué cerdos? Tenía piojos, porque ellos eran piojos y son piojos. Fuera Olga de la televisión, y fuera la niña de 25 años, fuera los piojos. Esta serie de tweets los publicó Raquel Moreno, pero esto viene de junio, además. O sea, han recuperado un poco esta polémica. Y bueno, pues él se ha quedado un poco anonadado, tan anonadado que se ha quedado callado toda la tarde. Que de hecho Kiko Matamoros estaba cachondeando un poco de a ver cuándo habla Joao. Y lo han despedido un poco a la francesa, o sea, sin decir que se había ido ni nada. Con lo cual, no sé si iba como invitado, como colaborador, pero vamos, era directamente a no contar nada, a otra vez a vivir de Rocío Flores, a hacer el paripé, que yo a mí, sinceramente, ahora después de tantas semanas salir a hablar de Rocío Flores, me parece, vamos, absurdo. Y lo de realización, yo creo que las cosas como son, y aquí tengo que ser justos, yo creo que no ha venido por cosa de Joao, lo del corpóreo, que os lo voy a enseñar ahora, sino por parte de Viva la Vida y del director. Y yo eso, creo que nadie me va a mover de esa opinión. Os lo voy a enseñar. Bueno, pues aquí lo tenéis, lo ha cogido una usuaria de Twitter, no se ve la pantalla completa, pero como podéis ver, lo que yo os estoy diciendo, el muñeco o la muñeca horrorosa que ha traído Joao, ponen a Rocío Flores al lado y a él hablando en ventanita. Esto, como digo, ha sido cosa de Viva la Vida. Pero bueno, vamos a seguir porque Matamoros también ha tenido para defender a Ortega Cano con todo esto del ingreso de Amador Moedano y la segunda docu-serie de Rocío Carrasco. Vamos a ver un poco qué es lo que ha dicho Matamoros. Bueno, pues estas palabras de Matamoros dice que padre e hija, es decir, Ortega Cano y Gloria Camila, se plantean tomar medidas cautelares para frenar cualquier tipo de información o insinuación sobre él. En un plazo de 24 horas se van a dar pasos importantes en los que participa tanto Ortega Cano como Gloria Camila de la mano. Hasta ahí puedo leer, se van a pedir unas medidas cautelares contra la productora o contra la emisión de posibles testimonios o insinuaciones. Se está apuntando a que los tiros van a ir por ahí, eso pilla de paso a interponer demandas o querellas. No sé si esto se va a producir o no. Habla Kiko Matamoros, ¿vale? No yo. Pero Gloria Camila y José Fernando podrían pedir la revisión del testamento de su madre porque está en plazo legal. Lo harían en base a que la legítima que les correspondió no correspondería a la masa hereditaria en porcentaje. Bueno, a ver, os voy a contar un poco lo que yo sé de esto. A mí no me consta que se vayan a pedir, o sea, sé que, a ver, es que sé poco, ¿vale? Pero de lo poco que sé, sé que Gloria Camila y Ortega Cano están con cosas de abogados pero que no tiene que ver nada con todo este rollo mediático. Aparte, fue el propio Ortega Cano quien dijo que no iba a tomar medidas legales contra Rocío Carrasco. O sea, en plan como a mí me da igual lo que diga o lo que se insinúe o lo que tal. Si veo que la cosa se pasa de la raya, pues ya diré yo lo que tenga que decir. Yo ya os digo, yo sé que ellos dos están en cosas de abogados pero no tiene nada que ver con el rollo mediático. Además, no es de denuncias ni de querellas sino de una serie de gestiones que tienen que arreglar. Y no voy a entrar yo en más porque no me corresponde. Pero vamos, yo hasta ahora es la información que manejaba. No sé si Kiko tiene más información pero ya digo que me parece bueno, pues con las informaciones que últimamente están saliendo y se están manejando me parece un poco extraño. Extraño. Porque además yo ya lo dije el documental, la docu-serie no va a ir por donde se están creyendo que va a ir. En cuanto a Ortega Cano digo que Rocío Carrasco a lo que se refiere son a otras cosas. que no se está refiriendo ni a malos tratos ni a ni a insinuaciones que ya se han hecho insinuaciones falsas que ya se han hecho de Ortega Cano en el pasado y ya sabéis por donde voy que al parecer la docu-serie no va en ese sentido. Así que bueno pues vamos a esperar un poco a ver qué pasa con esta información de Kiko Matamoros porque ya digo a mí me ha dejado perplejo pero a los que estaban allí igual totalmente. O sea no tiene nada que ver lo que dijo unos días atrás con lo que está diciendo Kiko Matamoros. Pero bueno yo no lo pongo en duda lo mismo es verdad y vamos a ver un poco qué es lo que pasa. Nada dejad vuestra opinión en los comentarios y un enorme me gusta al vídeo en apoyo al canal. Suscríbete si no lo has hecho y pulsa la campanita. Para todo lo demás echa un ojo a la cajita de descripción. Nosotros nos vemos en los próximos vídeos y como siempre gracias por estar ahí.